Bienvenidos a Robelín Tech Y esto es algo que tenemos que celebrar Ya que somos una familia de 20.000 Gracias a todos los que están suscritos al canal Y no se han ido todavía Y también gracias a los miembros del canal Que están apoyándolo mediante su granito de arena Ahora vamos a entrar en materia Vamos a hacer que nuestra Xbox One Digo enciende el TV en el título Pero también lo apaga y también cambia la señal Si estás viendo televisión normal Y se meterá a la consola Xbox Si te gusta el video regálate un pulgar parado Y ahora sin más ni menos comencemos con el tutorial Vamos al TV Muy bien, los pasos a dar es Solamente dándole al botón de Xbox Yéndonos donde está el perfil de nosotros En mi caso lo puse ahí ya que lo moví Dándole a configuración aquí abajo Ahora aquí mismo en general bajas aquí Donde dice modo de suspensión y arranque Y lo seleccionas Ahora bajas aquí abajo Donde dice opciones de encendido de TV y AV Le das ahí Ya una vez aquí Le das a encender HDMI CS Tienes que asegurarte que tu televisión sea compatible con HDMI CS Ya todas las Samsung modernas ya son compatibles En televisores Roku He probado que solamente encienden el TV Pero no me envía a la salida de Xbox Tampoco la apaga Me he dado cuenta No he probado todavía en televisiones Android Pero en Samsung que es mi caso me ha funcionado bastante bien Ahora vas aquí La consola activa otros dispositivos Esto es para encender el TV cuando enciendes la consola Ahora la siguiente opción Desactiva otro dispositivo Es cuando tu apagas la consola Apaga el TV Esto es para cuando apague el TV También apaga la consola Lo enciendo Ahora la consola envía con mando de volumen Eso no me interesa Cambiar la entrada del TV con el mando También Pues si estoy viendo televisión Y de repente quiero jugar un poco Solamente le doy control Y va a cambiarse también Y esas son todas las funciones Ahora una vez hecho todo esto Le darás atrás Y ahí te pedirá que se reinicie la consola Le darás a reiniciar Ahí se apagará la consola Y se encenderá automáticamente Ya con eso habrás concluido la configuración Ahora observa Y le daré a apagar Ahí puedes ver Míralo ahí Que ya se apagó la televisión Ahora voy a encenderla de nuevo Bueno eso ha sido todo Espero que te haya gustado Te haya servido Hasta la próxima